Bueno, le damos la bienvenida a la señora Culva. ¡Luciana! ¡Luciana! Muchas gracias, feliz de estar acá. Yo me sumo al clan aquí de la compañía. ¿También? ¿Leíste el libro? Leo, me interesa y me parece que es muy importante educarse alimenticiamente, algo que nuestra generación, por ejemplo, no tuvo. No, claro. No, nadie, nadie. Y que además con los tiempos y la vorágine de las ocupaciones de cada uno también es muy difícil poder alimentarse bien y hacer las cosas bien. No, pero la verdad es que hay que hacer un cambio muy grande. Gracias.